Vamos allá, bachatea a los mami, vamos arriba Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que me adoraba Y me lo dije de verdad que con el tiempo las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvida Yo que pensé que sin tu amor sería encierto mi destino Pero un día comprendí que tenía que amarme más a mí mismo De lo que yo te amaba A ti Tu amor me entregó Y fuiste siempre la razón de mi existir Dejé de ser yo Para ser siempre lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo Es otra historia de amor Que a nuestro amor Llegué a pensar que no sería capaz De amar a nadie más Después de ti Me equivoqué Pude olvidar en ti Encontrar un nuevo amor Esta felicidad Que la paz me diste tú Ya al fin me encontré Y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Oye nomás El tumbo brillo de nuevo ¡Pudió! 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 Mi amor me llegó Y fuiste siempre la razón de no existir Deje de ser yo, para hacer siempre lo que quisiste tú Pero real no es lo mismo, es otra historia mi amor Que a nuestro amor llegué a pensar que no sería capaz De amar a nadie más después de ti Me equivoqué, pudiera mirarte y encontrar un nuevo amor De esta felicidad de amar me diste tú Y al fin la encontré Y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Se me olvidó que yo te amaba Uy, pero qué bachada más buena es esa, caray Seguimos el party, seguimos la rumba Encendido, encendido Y así el martín en la casa Para controlar